Ya, dinos que ocultas. No nos dejes así, por favor. No te lo calles. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Y usted? También. Bueno, se acabó. Esto se acabó. Esto ya no dijo nada. Aunque tal vez podría responder una pregunta más. ¿Tienen alguna duda? Tal vez hay algo que quieren preguntar. Pregúntenmelo a mí, para eso estoy aquí. ¿A dónde se llevó el jefe a ZENEM? Esa pregunta me gusta. ¿Puedo tomar el té? Por supuesto. Tenemos que hablar en mi oficina. Enseguida voy. Chicos, ya se los dije. La entrevista terminó. Me voy. A un lado, a un lado. Ven, no tardaremos. Lo prometo. Eren. Jan, tenemos que hablar. ZENEM, ¿te importa? Está bien. Ayer, después de tu desaparición, logramos hablar con Fabri. Recuperamos el trabajo. Haremos todas las campañas. Cáncéralo. No quiero hacerlo. ¿Qué? No entiendo. Te fuiste, así que tuvimos... Eren. Eren. Da igual, no pierdas tu tiempo. Ese tipo no me agrada. No me da confianza. Me cae mal. Ya, olvídalo. ¿Jan? No es cierto. ¿Es en serio? Hablamos de una campaña, de un millón de dólares. Seremos la agencia número uno de Turquía. ¿Por qué haces esto? Eren. No pasa nada. Hemos vivido sin el dinero de Fabri hasta ahora y llegarán más clientes. Señor Jan, el señor Fabri al teléfono viene en camino. Quiere verlo. No, Goulis. Dile que no venga. No quiero verlo. Jan, todo esto es por culpa de Sanem. No lo entiendo. No es cierto. ¿Cómo puedes anteponer a una empleada al señor Fabri? Eren, no digas tonterías. No tiene nada que ver con Sanem. Jan, con esta campaña garantizarías el futuro de esta empresa. Podríamos abrir nuevas sucursales. Los empleados ganarían más. No eres solo tú. Esa decisión también influirá en la vida de las personas que trabajan aquí. ¿No te das cuenta? Estoy confundida. El señor así se decepcionaría. Entiendo. Los empleados son importantes, tienes razón. Señor Jan, el señor Fabri viene para acá. Muy bien, que entre. No, Jan. Espera. Es que primero tienes que hablar conmigo y con JJ. Mantén ocupado al señor Fabrígulis. No me dejas terminar mi té. Ahora vuelvo. Estoy completamente seguro que ser creativo no es suficiente. JJ. ¿Puedes venir un minuto? JJ, ahora le contarás todo lo que hiciste ayer. No tenemos mucho tiempo. ¿Qué pasa? ¿Ahora qué hiciste, JJ? Inventé una pequeña inocente mentira para recuperar la campaña. Le dije a Fabri que se puso celoso porque usted está profundamente enamorado de Sanem y se quieren mucho. Fue un placer trabajar con usted. ¿Enamorado? ¿Cómo? ¿Por qué dijo eso? No digas eso. ¿Por qué lo hizo? No es para tanto. ¿Por qué lo hiciste, JJ? Señor Jan, señor Jan, el señor Fabri. Hola, Jan. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Crees que podamos hablar un segundo? Por supuesto, en mi oficina. ¿Me acompaña? Está bien. Te dije que lo mantuvieras ocupado. Ni siquiera pudiste hacer eso. ¿Y qué querías que hiciera? Ay, qué inútil. Uy. Queremos que todas las agencias que trabajan para nosotros participen en el campamento motivacional. Porque ahora haremos un gran equipo y debemos superar a la competencia. Por eso es importante que todos los empleados asistan a ese campamento. ¡Oh, claro! Perfecto. Informaría todo el personal. Qué bien. Oye, Jan, me gustaría disculparme nuevamente por el malentendido. Sí, no hay problema. De hecho, fue mi culpa. Espero que Sanem y tú estén bien. Sí, sí, no pasa nada. Qué bien. Oye, sería posible volver a ver a Sanem porque le causé un problema y yo quiero disculparme personalmente. Sí, la llamaré. No tengo su número, se lo pediré a Gulis. Sí, aquí está conmigo. Ve a la oficina del señor Jan. Claro que no. Dice que no. ¿Cómo que no vendrá? ¿Quién no viene, Sanem? Dile que es urgente. Es urgente. Dije que no. Que no lo hará. Es mi última advertencia. Es la última advertencia. Pásame el teléfono, por favor. Dame el teléfono. Hola. Sanem, ven a mi oficina. No quiero. ¿Cómo que no quieres? Entonces yo voy para allá. Pues como quiera, hágalo. Ella es tímida, pero dulce, aunque no lo crea. Un amor apasionado, al estilo italiano. Sí, claro. Normalmente la agencia es bastante tranquila, pero hoy no sé por qué. No entiendo qué está pasando. ¿Dónde está Sanem? ¿Y dónde quiere que esté? Trabajando, llevando y trayendo es todo lo que hago. Sanem, se me acaba la paciencia. En serio, no me diga. Ay, qué miedo. Estoy temblando. ¿Qué va a hacer? ¿Despedirme? Pues entonces hágalo. Ya estoy acostumbrada a que todos me traten mal. Voy a renunciar. Ya estoy harta. Hasta aquí llegamos. ¿Qué estás haciendo? ¿Todo bien? Bien. ¿Y usted qué tal? Perfecto. Toma, ven. Señor Jan. Pero, señor Jan. Calla. Señor Jan. Señor Jan. Señor Jan, pare un momento. No te entiendo, ¿sabes? Estoy muy confundido. Eres imposible. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás enfadada conmigo? ¿Qué fue lo que te hice? ¿Puedes decirme? No lo sé. Usted dígamelo. Parece que no sé nada sobre usted. Deja de hablarme de usted. ¿A qué te refieres? Todo sobre ti está muy mal. Entonces todo lo hago mal. Así que te arrepientes de haber estado conmigo en la cabaña. No me arrepiento. Solo cenamos y nada más. Sanem, estás completamente loca. No creo una sola palabra de lo que dices y supongo que tú tampoco tienes idea de lo que hablas. ¿En serio? ¿Y usas ese anillo de compromiso como un salvavidas? ¿Qué dijiste? Lo usas como chaleco salvavidas. Te lo pones y te lo quitas cuando quieres. Ya confiesa. ¿Estás comprometida o no? Por favor. Es un anillo de compromiso. Es real. Puedo verlo. Ya lo vi. Es demasiado. Además, es muy caro. Bravo. 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 Muchas felicidades. Una vez más, los vuelvo a interrumpir y nos vemos en la cena en la noche, ¿no? Sí, ahí estaré. ¿Y tú qué dices? ¿De qué? Sí, claro. De acuerdo. Me alegro mucho. Hablo en serio. Los felicito. Los veré en la noche. Claro. Nos vemos. ¿Para qué una cena? ¿Por quién nos felicitó, eh? Por nuestro compromiso. Lo celebraremos esta noche con el señor Fabri. ¿Nuestro compromiso? Ajá. Ya estoy comprometida. ¿Cómo se llama? Ni siquiera es real. Osman. ¿Osman? Sí, su nombre es Osman. Osman. Sanem, ¿puedes darme un vaso? ¿Entendí todo bien? ¿Le dijiste al señor Fabri que estábamos enamorados? ¿El señor Jan y yo? Yo le dije que era un gran amor. Le dije amor, amore. No pude hacer más. Era la única manera de recuperar la cuenta. Buen trabajo, hermana. De nuevo causando problemas. Bravo. ¿Ahora yo qué hice, Leila? No es mi culpa. JJ. ¿Qué? ¿Perdiste la cabeza? ¿Estás totalmente loco? ¿Cómo se te pudo ocurrir esa idea? ¿Qué voy a hacer esta noche? ¿Tendré que actuar como la prometida del señor Jan? Ajá. Ay, estás exagerando, Sanem. Es solo por una sola noche y no volverás a ver al señor Fabri. ¿Y todo esto se olvidará? Gulis, entré a esta empresa para trabajar como asistente. Y ahora hago de todo. Oigan, compañeros, escúchenme todos. Acérquense. ¿Ya todos llegaron? Voy a darles una buena noticia. Mañana no vendrán a trabajar. Estupendo. Sanem. Nos despedirá a todos. Oye, no digas tonterías. Todos nos iremos a un campamento motivacional. Yo no iré. Yo, la verdad, señor, necesito que me motiven. Nos divertiremos porque iremos todos. El campamento lo organiza el señor Fabri para todos sus colaboradores. Así que no solo estaremos nosotros, sino también los empleados de otras agencias. Ah, JJ, irás primero. Fabri te eligió como organizador, por eso tienes que irte ahora, para que conozcas el lugar. Tranquilo. Basta, basta. Cálmate. La agencia de Aileen también estará allí. Les aviso para que lo sepan. Duerman bien esta noche porque mañana será un día muy intenso en el campamento. Les demostraremos quién es esta agencia. Ah, por cierto, pueden venir acompañados por sus parejas, pero tienen que decirme para saber cuántos. Levanten la mano. Goulis, ¿puedes anotar? Por supuesto. Sí, arriba las manos. A ver. ¿Sanem, vas a llevar a tu novio? Pues sí. Goulis, ¿puedes escribir Osman allí? Sí. Claro. Sanem, ¿cuál prometido? ¿Qué estás haciendo? Adelante. Traigo las impresiones para la asociación. Ah, a ver. Y están geniales como siempre. Vaya, son perfectas. Las impresiones son magníficas. Gracias. La chica también. Sí, lo es. Su cara es muy expresiva, muy natural. Ah, ¿qué pasa con las vallas publicitarias? Estarán listas mañana. Ah, se me olvidaba decirte. Te darán el premio. ¿De qué hablas? ¿Cuál premio? Llamó Esma de la asociación. Cuando supieron que hiciste la campaña, mucha gente donó dinero. Una enorme cantidad. Ni siquiera han visto la campaña. ¿Cómo es posible? Da lo mismo, amigo. Con tu nombre, basta. Si Jan Dibit apoyó la campaña, no hace falta ver las fotos. ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco? Qué raro eres. No, me siento feliz por la campaña. Me refería al premio. Lo dan por tu contribución. La asociación internacional de agencias. Ve tú, acéptalo en mi nombre. Oye, ya estoy cansado de recoger tus premios. A ti te agradan esas cosas. Tú encárgate de las impresiones. Saldré el fin de semana. No te preocupes, yo lo haré. Ahora me voy a trabajar. Gracias. Te veo luego. Nos vemos después. Gulis, ¿dónde está Sanem? Fue a la sala de archivos. Ah, gracias. ¿Cómo llevarás a Usman al campamento como tu novio? ¿Cómo lo convencerás? En verdad no te entiendo. Presiona esa tecla. Para terminar. Bueno, tenía que decir algo y pensé en Usman. Piensa las cosas antes de hacerlas. Y no al contrario, ¿entiendes? Primero considera las cosas y luego... Muy bien, convenceré a Usman. ¿Por qué no vienes conmigo? Le gustas mucho, ayúdame. Claro que no. Tú te metiste en este problema. A mí no me metas. Bueno. Pero debes saber que todos en la empresa piensan que estoy comprometida. Si sabes la verdad sobre esto, ambas enfrentaremos dificultades. ¿Y lo sabes? ¿La contraseña? ¿Cuál es la contraseña? ¿Por qué no me das la contraseña? Es todo lo que necesito. Sanem, el señor ya nos dio una contraseña a cada uno. ¿No la tienes? No, pero dame la tuya. Dímela. No, entiéndelo. Todos tienen contraseñas diferentes. Pregúntale al señor, ya no lo podrás trabajar. No puedo llamarlo. Que se vaya al demonio. Sanem, me voy. Paso por ti a las siete, para ir a cenar con Fabri. Hasta luego. Señor Yan, buen día. No hace falta, puedo ir sola. ¿A dónde? ¿A dónde vamos? Paso por ti a las siete. Ten esto. Tu contraseña. La contraseña debe ser polen. Estoy segura. Albatros. Maldita sea. Qué idiota. Gracias. Quiero brindar por ustedes dos y su gran amor. Actualmente es muy raro ver un amor tan apasionado como el de ustedes dos. ¿Sanem, no tomarás nada? ¿No quieres vino? No, 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 no. No le agrada. Es mala para eso. ¿Es mala? Últimamente muchas cosas son malas para mí. Amor, ¿estás a gusto? ¿Estás feliz de estar aquí? Sí, mi vida. Todo muy bien. Qué bien, amor. Me agrada saber eso. Tengo una pregunta solo por curiosidad. ¿Ustedes dónde se conocieron? En París. ¿En Caeserí? ¿En Francia, París y Caeserí están cerca? Caeserí está aquí. Ah. En Tuquía. ¿Aquí en Caeserí? Ah. Ah, sí. Es verdad. Lo olvidé. La primera vez que nos vimos fue en Caeserí, es cierto. Y amor, ¿quieres contarle cómo nos conocimos? Pero podrías ayudarme un poco, mi vida. Es que me gusta más cómo la cuentas tú. Ajá. Está bien. Ajá. Estaba comiendo unas albóndigas en Caeserí en un restaurante. Albóndigas. Así es. Albóndigas en Caeserí. Una gran tradición. Ajá. Y entonces, de pronto, el señor Jan entró. Se veía muy apuesto, como siempre. Ya verá. Esta parte es muy romántica. Continúa, amor. Y luego, se acabaron las albóndigas. En todo el lugar, ni una albóndiga. Ajá. Se habían terminado. Interesante. Sí. Fue cuando Jan entró al restaurante y dijo que tenía hambre y que quería unas albóndigas. El dueño del restaurante le dijo que se habían terminado. Pero él insistió. Estaba empeñado en comer albóndigas. Es necio. Si no comí albóndigas, no dormí esa noche. Era imposible. Un necio. Y entonces lo miré. Hambriento. Y miserable. Hambriento y miserable. Sí, miserable. Bravo, bravo. Miserable. Y yo compartí mis albóndigas con él. Ah, porque lo amo tanto. Porque nos conocimos comiendo albóndigas y nos hicimos amantes. Amor de verdad. Sí, ahora somos amantes. Qué romántico. Muy romántico. Y cómo estuvo París. Ajá. ¿Se lo quieres contar tú, mi vida? Sí, claro. Se los cuento con gusto. Por trabajo estaba en París. Es adicto al trabajo. Ah, ya lo creo. Un día salí a caminar porque me gusta mucho caminar por las noches. Y luego, que comienza a llover. Era una tormenta. No paraba. La famosa lluvia parisina. Sí, sí. Ah, ah. En ese momento pasé por una sala de cine. Le gusta ver películas. Amante del arte. Sí, puede verse. Es verdad. Luego entré, estaba esperando en la fila, cuando vi a una chica frente a mí. Sí, me llegó un olor dulce, un aroma especial, que nunca antes había olido. Fue algo salvaje. Ella estaba de espaldas. No podía verme. Y yo estaba paralizado de la emoción. Luego ella giró la cabeza, me miró. Y la miré, era... ¿Sanem? Sanem. Retomé fuerzas. Le toqué el hombro. Y le pregunté, ¿te acuerdas de mí? Porque ya nos habíamos visto antes en Kaeseri. En Kaeseri, sí. Y a partir de ese día me volví adicto a su perfume, como pueden ver. Qué lindo, es como una historia de amor. Gracias por compartirnos. Oye, Jan, ha sido una agradable velada, te lo agradezco. Así que, brindemos. ¡Por Kaeseri y la Torre Eiffel! Le encanta comer albóndigas. Deja los platos muy limpios. Sí, me gustan mucho. Son mis favoritas. Se come todo. Me lo imagino. Me bajaré aquí, no entres al barrio. ¿Aquí? No está bien. Sanem. Buenas noches, señor Jan. Buenas noches, señor Jan. Buen auto. Modelo 55 y tiene un buen motor. Veo que sabes de autos. ¿Puedo verlo de cerca? Por supuesto. Motor B8. Caja de cambios automática. Este modelo solo se hizo un año y detuvieron la producción, ¿o no? Sí. Se ve muy bien y lo has cuidado mucho. Gracias. ¿Vienes también al campamento? Sí. ¿Cuál agencia? No tengo idea. Ah, eres pareja de alguien. Vine para no enfadarla, pero esto no es para mí. Entiendo. Bien, señoritas. Este juego nunca se termina. ¿Y dónde está Usman? Olvídate de Usman. Ahora jala con fuerza. Es que Usman tenía que llegar antes que el señor Jan para poder presentarlos. Anoche le dije que no hablara con nadie. Si vea al señor Jan, solo lo saludará. Tranquilízate, ¿quieres? Hiciste bien en decírselo, pero pudiste haberme avisado. ¡Callen! ¡Vamos, chicas! ¡Tiren con fuerza! ¡Vamos, chicas! ¡Tiren con fuerza! ¡Vamos, chicas! ¡Están girando! ¡Leí la mano fuerte! ¡Bien, chicas! ¡Hasta la puerta en la mano! ¡Vamos, chicas! ¡Así se hace! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, chicas! ¿Estás bien? ¿Señor Jan? Leila. ¿Osmán? ¡Osmán! ¡Ay! ¡Ay! ¡Osmán! ¡Osmán! ¡Mi amor, ¿cómo estás? ¡Osmán! ¡Oh, Osmán! Sí, le presento a mi novio, Osmán. El prometido, Osmán. El señor Jan es nuestro jefe. Jan. ¿Osmán? Ah, mi vida, vamos a la habitación. Quiero hablar un momento contigo. Disculpen. Está bien. Ah, olvidé algo en la habitación. Iré a buscarlo. No, nada menos. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Y no, no. No, no, no. No, no. Gracias.